Viviendo a la orilla del río, pensando en sus amoríos, hay un saucello lo que canta. Me deshonraría por ti, aunque no quieras venir, que yo no entiendo de distancias. Mira, a veces cuando lo acaricia el aire, se mece y parece que va a ir. Y a veces que se refleja en el agua, se mece y parece que va a ir. Ya nunca te veo sonreír, ni con ganas de vivir, creo que te has vuelto un poco rancia. Yo siempre me acuerdo de mí, pero tú nunca de mí, dicen que no tengo sustancia. Mira, a veces cuando me aborota el aire, me crezco y marezco de baile. Y a veces si tropiezo y no me caigo, me crezco y marezco de baile. A veces, con solo un sopro de aire, se crezca y hasta parece que va a ir. Y ahí, y ahí, y ahí, y ahí, se mece y se refleja en el agua. Y ahí, y ahí, y ahí, y ahí, se crezca y parece que va a ir. Y ahí, 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 y ahí. Y a la orilla un sauce llorón, que está en plena floración, que espera que haya lluvia el aire. Solo quiero polinizar, solo polinizar, solo quiero polinizarte. Mira, a veces cuando me acaricia el aire, se mece y parece que va a ir. Y a veces que se refleja en el agua, se mece y parece que va a ir. Y a veces cuando me acaricia el aire, se mece y parece que va a ir. Y a veces que se refleja en el agua, se mece y parece que va a ir. Y a veces cuando me acaricia el aire, se mece y parece que va a ir. Y a veces cuando me acaricia el aire, se mece y parece que va a ir.